muy buenas tardes hijos de infección frizón qué tal chicos cómo estáis podemos estar ante ante nuestro último último episodio porque ya no hay mucho más que nos metemos aquí en la niebla vamos a la niebla a ver qué pasa arranca no 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 arranca allí no va allí no va allí no va el tío vente aquí venga tú te vas a ir a que a la gasolinera a buscar gasolina tú trae más cerquita porque tú es un camión no me interesa que andes por ahí muy lejos aquí aquí hemos perdido el efecto de la luna llena chicos pero bueno lo que hay hace todo esto por último y no más importante tú te vas a ir a matar a éstos a ver cómo se te da a ver a ver a que nos días esta casa está infectada no me digas bueno pues estaba bien que los posada vuelve de por qué porque sí y que te reparen las guardias también me vais a hacer este el resto pues las guardias esto va para allá está para allá ¿Clear? ¿Qué? ¿Saqueando? ¿Qué? ¿Estáis saqueando en serio o no? No lo sé Yo creo que este es el último episodio porque ya no tenemos mucho más que ofrecer, chicos No tenéis nada, estáis saqueando pero no encontraréis nada Es un poco extraño, ¿no? No consigo acercar la cámara, ahora Tienes más, ¿no? Pff, uno de comida 10.47 ¿Habrá cogido algo? Eso lo dudo bastante, ¿eh? ¿A qué hora amanece? A las 6 y 16 ¿Tú qué coges? ¿Coges algo o no? Armas, bueno Armas no, perdón Munición A ver, los que estéis por ahí Volver Si no tenéis nada, si es que no habéis cogido nada Os habéis gastado todo el puñetero combustible Y no habéis cogido absolutamente nada Aceptamos a todo el mundo aquí, en nuestro reducto ¿Puedes venir? ¿Cuánta gente sois? Uf, son un montón Vale, para, 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 para Vuelvete, vuelvete, vuelvete Tienes gasolina, bueno Aceptamos Vale A las guardias Bueno, pues ya no hace falta quitar a nadie Estamos saqueando constructores y guardia todos Perfecto Vuelvete a la furgo Con tu gasolina Ponte aquí Primamente ¿Tú también tienes gasolina? Ah, bueno, pues vale Poca Uy, este viene jodidísimo de gasolina Te vas a quedar aquí No voy a hacer nada más ¿Habéis hecho alguna escopeta? Ah, sí, tienen escopetas Qué bien Madre mía, ¿tú? ¿Qué traes? Bueno Por lo menos tres algo Fuera de pistola, dice Para, 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 para Tú Te voy a poner el escopetón A ver, ¿qué tal? ¿Qué tal si te da? Aquí Matarlo No creo que venga mucha gente esta noche, ¿no? Ha venido el gordo este A tirarnos un poco aquí Gordo descubierta, ¿a dónde? Vale, aquí abajo A ver de la escopeta ¿Cómo dispara? Ponte aquí Como fuera, ¿eh? Madre mía, qué bien Aquí Aquí Bien, 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 bien Vale, vale, vale Defensa total Nosotros aquí Oye, es que dispara un escopetazo Si lleva unos cuantos por delante Bien, bien Aguantamos bien, chicos ¿Por qué nos hacen ataque? ¿Dónde? De ningún lado Ay, Dios Vosotros estáis muertos Estáis más muertos Que muertini Se los van a comer Rechazar Que se los coman a todos Que bueno, tío Oh, pues estáis todos bien cargados de munición Esta es la hora de cambiar de canal 5 grados a las 12 y media ¿Va a ver más gente? Dispuesta a morir Bien defendidos Bien de todo, chicos Yo no es que no sé Qué podemos más hacer ya O sea O sea, todos los campos Tenemos comida de sobra Carne De todo Mira, tú podías pasarte a la carne Ya Pero bueno También están bien Tenemos todos los puestos asegurados Nos falta la enfermería Pero vamos Es que no Para hacer la enfermería Es que paso, tío Paso de la enfermería A lo mejor por eso No nos han llegado todavía al ejército Porque no tenemos enfermería, ¿verdad? Puede ser A 6 Para, 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 para Que son a 6 ¿Paso salir a por cosas? A lo mejor no merece la pena, eh Bueno, venga, sí Vamos a pegarnos un voltio Tú vas a venir por aquí Hazte todo esto Y esto Tú Quédate ahí El camioncito Vuelve con los recursos No sé qué cojones O sea, ¿cuántos recursos hay ahí dentro? Tú ¿Qué vas a hacer? Pues esta zonita de aquí Toda esta zona de aquí Muy bien Perfectamente hecha Te la haces tú Solito Ahí Y tú Que decirte Que te vas a quedar aquí Eso es lo que te voy a decir Que te quedes Ya está Que te quedes por aquí Lanzando A ver si me hacéis otra escopeta Hombre Antes de que acabe el día Pues si me la van a hacer Pero bueno Necesito Más que escopetas Necesito Pistoras Sí, sí Vente por aquí Vente por aquí Ah, mira Los otros están aquí abajo Vale Perfecto Están controlados los dos Muy bien Pues nada Yo creo que ya los tenemos No voy a encontrar No voy a encontrar Enemigos detectados ¿Dónde? Aquí Vamos a por ellos Paso Y el otro camión aquí Niebla Uf, este edificio es enorme Vamos a acabar ahí Pero vamos Es enorme Lo que me quedaría Es quitar este de aquí Tirarlo entero ¿Cómo vais vosotros? Queda un edificio, ¿no? No tenéis nada Tres de comida Cágate lorito ¿Eh? A que ahora amanece A las seis Bueno, vosotros por lo menos Tenéis tres de comida Pero es que los otros Es que no ha conseguido nada No hay más que encontrar Search Enemigos 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 Están a tomar por culo Que hay Enemigos Enemigos Bueno, dos de comida Vuelve, anda, vuelve Vuelve Tú recoges la comida que te has dejado ahí Y vuelve también, anda Bueno Algo es algo Algo es algo, chicos ¿Por qué no sabéis? ¿Por qué se estáis siguiendo con eso? ¿Cuántas pistolas tenemos? Pocas, ninguna ¿Combustible? Nada Hace, pero no No, 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 no hace Vale Fuera de construir, fuera de... No, 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 quedaros, quedaros Estéis cubiertos todos, estéis todos cubiertos Vamos a venir por aquí, que yo creo que van a atacar por aquí A veces ha venido todos acá Vamos a limpiar esta zona de aquí, la zona de la izquierda Está lloviendo, cuidado ahora al salir, eh Es que tenemos a todos, a todos puestos Van a venir por acá La próxima gorda A las cuatro, va a amanecer, no viene nadie Bueno, pues nada Salimos, chicos A esta zona de aquí Diecisiete casas ¿Viene bien? Vosotros Lo vais a hacer esta zona de aquí Y se os viene bien, también Y vosotros Lo vais a hacer esta de aquí abajo Ahora, venga, vamos Ponernos en marcha todos Los restos os quedáis Infectados Para, 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 para Quieto, quieto, quieto Quita menos de las guardias Ponernos a saquear Voy a saquear ese edificio A ver qué pasa Oh, cuatro de comida ¿Dónde vas? Ya, 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 ya Te vas donde no te tienes que ir Venga, vamos ¿Qué te queda? Poco, ¿no? ¿Va? Creo que no tiene gasolina ¿A qué hora amanece? Vale, termina Vale, termina Este Para Vuelve 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 Termina Vuelve Vale, pues ya está Todos volviendo Chicos A ver si alguien tiene gasolina 27 de comida No tenemos comida Bueno, bueno, bueno Está muy desbalanceado El juego Demasiado Vale, todos fuera del saqueo Todos fuera de la construcción Todos a las guardias Todos al saqueo Ninguno a la construcción Vale, ya estamos listos Oye, ¿no sabéis? He hecho algo de este edificio Sí Algo se han hecho Todos aquí No quiero a nadie Construyendo ¿Para qué? ¿Vais a construir esto? Bleh Chorras ¿Qué habéis traído combustible? Pues para ti Muy poco, tío ¿Te vas a quedar? ¿Tú qué traes? Comía de combustible Para, para, para Al camión Vuelve Las guardias Ah, vale Están cubiertas Camión Al coche Bueno, pues nada Chicos Van a venir Va a venir la horda Creo Va a venir por ahí arriba Me parece O algo así No sé Eso han dicho Que va a venir por ahí A ver si lo vemos llegar Música ¿Estos dos de dónde vienen? El gordo El gordo viene por ahí Matarlo ya Según viene Faltaban muchas pistolas No sé por qué Si yo tenía Han muerto con él Madre mía Si, grita, grita Grita que Que no te va a servir De nada Ponte aquí Ostras Que vienen por acá No me han dado cuenta Vienen por todos los lados Tu quedas aquí Quedas por aquí Madre mía ¿Dónde te has metido? Muerte y destrucción Para Para El vehículo Para 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 listo para esto venir para acá no va a haber más ataques creo que no vamos creo que no va a haber más ataques hasta muy controlado las tres vengan a salir de aquí tú qué te vas a hacer esta zona qué te vas a hacer esta zona tú qué te vas a hacer esta y tú qué te vas a hacer son las cuatro esta de aquí venga venga, cargaroslos y seguir cargaros y seguir me necesito que me encuentres cosas comida, bueno comida también ahora para que te queda a ti todo esto viene Cuidado con este que se me da la vuelta Y este a lo mejor también Ah pistola, bueno He encontrado algo ¿Esta casa? ¿Esta casa no te gusta o qué? Pues de otra interrogación que no va a hacerse nada nunca Ah sí, 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 vale, eso me ha pasado a mí, perdón Por nada, no sé qué decir que te hagas Porque poca cosa tienes ya Mira, 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 mira esta como se vuelve Mira, te vas a hacer este Y este ¿Tú ya? No Este sí que va a terminar Pfff, parece a las seis No estoy por decirte que te vuelvas ya Tú hazte esto, anda Tú te vas a volver No parece la pena ni que Y que vienes más Tú te vas a volver también, creo Con un cuartito de gasolina Mira, mira dónde se va este Ate Este y este, chico Tú que te ibas a casa también, ¿no? Ajá Ya te he visto que te ibas a casa Ate este Este, 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 este Y ese por ahí La una, bueno Vuelve, te anda Vuelvete Que tienes poco espacio ya Con pistolitas Bueno, no está mal ¿Tenemos alguno de gasolina? Sí, pues Métalo aquí Ahí, sí Al coche Cargado un poco Bueno, un poco bastante Está bien Está bien, está bien Está bien, está bien Vale, vale, vale No está mal, no está mal Bien, tú has traído gasolina A la furgo Ya nada ¿Dónde has llenado? Cero Joder No se ha notado nada 33 tíos Sin hacer nada Pues ya estáis 5 construyendo 4 aquí Pi, 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 pi Y las guardias Las guardias que no Las guardias que sin pistolas ¿Cómo vais aquí? ¿Lo estáis tirando ya o no? 25,4 Vale, bien 24 tíos Sin hacer absolutamente nada ¿Qué hacemos? Más torres Más Líneas defensivas Más Enfermerías Paso Vale, cañicha Venga Más agricultura Vamos a tener muchísima Cambiarme la carne Lo que hay que tener claro Es que hay que dejar más edificios Vale Para tener más agricultura Etcétera 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 Y ya está Hay una pistola Están bien repartidas Hay una pistola En cada torre Tengo un enjambre ¿Por dónde? Por ahí Me importa más bien poco El enjambre Vuestro O el coche Voy a venir aquí A este lado Otra vez Que no quiero saber Nada de vosotros Combustible lleno Vale, perfecto Ya tenemos cuatro Hoy no van a venir Chicos O sea que En marcha Os vais a poner en marcha Vale Tú La primera zona Que me vas a hacer Va a ser Esta 18 edificios ¿Qué tal? A ver Tú La segunda zona Que me vas a hacer Va a ser Si tú te vienes acá arriba Te vas a venir aquí Hacerme todo esto Vale Siguiente Tú Te vas a venir A hacerte Esto de aquí Mismamente ¿Qué te parece? Hacerte todo esto Vas a tardar mucho Vale ¿Qué tal? ¿Cómo vais? Vale Tú El del coche Se va a venir un poco más abajo Te vas a hacer todo esto Vale Tenéis Un mollón de curros Tíos Cuatro zonas Cuatro tíos Que no Que no va a venir nadie Que no va a venir nadie Ya te lo digo yo Que no Ah sí Viene alguien Pero se ha metido bajo tierra Pua Se los han cargado Las torres Gente infectada Adentro Ya Pues se han hecho daño No debería haber nadie A ver si nos da tiempo a acabar el edificio ese Antes de que acabe El este Mira, mira, mira ¿Dónde va este? Gente dispuesta no irse Rechazados El coche Tú sigues buscando, ¿no? Tú sigues buscando ¿No? Tú sigues, ¿no? Un momento, para Que tienes todavía tiempo Hace Toda esta manzanita Tú tienes tiempo También, ¿no? Hace esta Hace que te queda Bastante ¿Y a ti? Bastante Luego ya veremos Qué lleváis Aparece a las seis Cuidado, eh Ya os tenéis que ir viendo Para Al coche Tú Al coche Tú Al coche Me falta uno No son cuatro Tú A casa Tú A casa Tú A casa Y tú A casa Con gasolina Bueno Gasolina Entre comillas ¿Cómo andan las armas? ¿Me habéis hecho armas? Sí Esto no cambia Ahora no cambia Aquí A las pistolas No sé Estará acabando la escopeta Y... Ya está No sé No se me ocurre Otra cosa Esta furgo Es la que lleva menos Gasolina Pues para ella Gasolina Para furgonetti Pues menos que pusimos combustible aquí de sobra Que si no Nos llevan a... Joder Muy fuertemente Pues... Estamos todos en guardia Todos en el Todos unidos Fácil Ahora 27 tíos Podría poner a plantar Pero vamos No puede plantar Ya lo digo yo Tú A la furgo Ya casi La has llenado Sí, sí, sí La vas a llenar No está mal La has llenado del todo Muy bien Muy bien, tío Tú que te por aquí Tú súbete aquí Tú no cojas ni la furgoneta Directamente Es serio De aquí Cata ahí No cojas ni la furgo No lo vamos a salir hoy No lo vamos a salir hoy 30 tíos Sin hacer nada Dos construyendo ¿Qué estáis construyendo? Si es que se puede saber ¿Qué falta de construir? No sé A lo mejor finalizar alguna de estas No lo sé Tenemos un amigo 62 de hormigón Tío ¿Y este cómo va? Ostras 37% No lo vamos a ver acabar ¿Eh? Mal asunto Venga, vamos Date prisa Que quiero que vengan ya Enjambre O lo que tenga que venir Tú ponte aquí Así nos vemos antes Vienen por aquí ¡Hola! Señores Vienen bastantes Vamos, vamos, vamos Daros prisa Daros prisa Que viene la Aquí la marcha real ¡Uh! Es que viene, chicos ¡Oh! 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 ¿Qué pasa? 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 ¡Muerte y destrucción! ¡Madre mía! ¡A los que son! Y no nos han hecho nada ¡Sal! ¡El camión! No nos han hecho nada Casi nada Bueno, esta sí que está tocada Uy, esta también Nada No las voy a ir ni a reparar Chicos Hasta aquí la serie Infection Free Zone Espero que os haya gustado Muchas gracias por apoyar la serie Muchísimas gracias De verdad Por apoyar la serie Ha sido Ha sido un descubrimiento Este juego Nada Solo deciros que os suscribáis Que dejéis vuestro comentario Que le deis al like Y que os unáis Que os hagáis miembros del canal ¿Vale? Muchas gracias chicos Chao, chao